Música En cuanto el mundo va flotando sin control Que está muy mal, que no sabe qué hacer Que está cansado de tanto aguantar Borralo todo, vuelve a empezar Nombran las cosas que oculta el temporal La vida me queda donde no llega la luz La vida está donde estás tú Alerta nuclear Noticias que no te dejan poner Regra cultural De cosas que nadie desea ver Entre las ruinas de la ciudad Siempre hay esquizos donde crecer la flor Pintarle a Dios que intervenda ya de una vez Si alguna vez se preocupó No tengas miedo, aquí estaré Si no Yo me quedaré contigo Si no Si no Sería de conmigo No quiero ser así No sé cómo seré No sé que no soy la misma sensación De que quien obra mal vive mejor Me quedaré en mi habitación Y en su redazo encontraré el calor Y esperaré a que las sombras me hagan reír Sueñar que sigues junto a mí No tengas miedo, aquí estaré Si no Yo me quedaré contigo Si no Si no Si no Sé qué hacer conmigo La existencia del azar Suba mi serenidad No creeré No creeré Que todo es cuestión de suerte Y que no puedes cambiar Que este gran invento Que este orden pasó Que al final solo es escoso Y en el fondo no es real 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 Y que el camino va Y que el mundo va Y el cuerpo no es sin control Que está muy mal Que no sabe qué hacer Que está cansado de tanto aguantar Aguanta, borra lo todo, vuelve a pensar, nombra las cosas que ocurren temporal La vida en este orden no llega a la luz, la vida está donde estás tú Bocas llenas de promesas, discos y un gran tour promocional Haces cajas seduciendo, buscas presas en cualquier local Es la fe de poder, debiendo ingenuidad Como una voz de no, te veas sin pensar No importa, no importa, esto no va a parar Todo tiene su corto, tenemos tanto que hacer Yo me juego tanto esfuerzo, para ti solo una historia más Cuántas dosis de talento, sal del ego, ponte en mi lugar Estoy de paso aquí, nada me afectaría Aprendí la lección y no pienso callar No importa, no importa, esto no va a parar Todo tiene su corte, tenemos tanto que hacer Así verás que no verás a mí Así verás como veo yo No, 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 así verás como veo yo No da igual No da igual Es lo ser de poder, ya que no hay ingenuidad Como una voz de no, porque así pensar, no importa No importa, esto no va a parar, no tiene su porqué Tenemos tanto que hacer No importa, esto no va a parar, no tiene su porqué Teniendo, tanto que hacer No importa, esto no va a parar, no tiene su porqué No importa, esto no va a parar, no tiene su porqué No importa, esto no va a parar, no tiene su porqué El teatro de la gran mentira, de la convicción Son niños que juegan sin tener preocupación Si sigue creciendo la ansiedad, es que aparezca Pensando en ti, te llamaré Espera por mi Volvemos los dos Así es Mirando al cielo Mirando al cielo me perdí Estoy fuera de control Y es cierto Y es cierto Cierto no sé que me creí Jugaba a ser un dios Y te con las cañes vacías Muy lentos de centro de atención Busqué entre las lluvias Salvar el abismo Que no pude distinguir Con ese valor que daba el miedo Con carne de cañón Porcillos vacías Ya no hay tregua que pactar Si apagaban la luz Es la humildad Te mira y se ríe de ti Te llamaré Espera por mi Volvemos los dos Así es Ah Mirando al cielo Me perdí Estoy fuera de control Y es cierto Ah Yo no sé que me creí Jugaba a ser un dios Oh 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 Mirando al cielo me perdí, estoy fuera de control Es cierto, ah, que yo no sé que me creí, jugaba a ser un dios Ah, mirando al cielo me perdí, estoy fuera de control Líbrame de mí, si soy uno más, venga por mí Te llamaré, volaremos los dos Llévame lejos de aquí, te luchas, mi cuerpo está condenado Llévame lejos de la necesidad Llévame lejos del hambre, donde las personas no están pensando en nuestro sol Naciendo una vez más Ah, 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 llévame Llévame, llévame calor de casa, un abrigo que quite el sufrimiento Llévame lejos del mundo del dolor Llévame con el cariño, donde no haya corazones de piedra y todas las promesas sean verdad Llévame lejos del día Llévame, 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 llévame Se abren las distancias presos de la afición Si tu tierra es fértil, firmas tu rendición Y no hay más Bajo cielo gris, bajo el suelo azul Bajo todos los colores tengo que sobrevivir Ellos estarán delatándote Y si hablan no puedo, mírame a los ojos Ah, 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 llévame Ah, 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 llévame Ah, 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 llévame Ah, 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 llévame 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 Lejos de aquí, lejos de allí Lejos del mundo del dolor, yo quiero estar Llévame, no más sufrimiento, sumergen las banderas Se abren las distancias, las ganas de salir Gracias por ver el video Son mis pensamientos, experiencias por Los libros, las cosas, tanta historia como leer Y es que todo lo que queda, es todo lo que ves Estar sin mí Pétalos de vida caen en el diván Estoy en la orilla de la soledad Y es que ahora veo el tiempo, pienso en cómo lo jugué Iba llenando los huecos, iba conociéndome Estar sin mí Estar sin mí El cielo es mi abrigo Y ya no cabré por qué Hoy quiero salir volando Llegará el amanecer Y aquí no hay que hacer preguntas Ya no hay nada que entender Esa un ciclo que se acuerda Vuelvo al vientre, vuelvo al ser Estar sin mí Sin mí Estar sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Esa un ciclo que se acuerda Música Condenado al silencio Ya me empapen en tu idiote Y las sombras van creciendo Oh, aquí no queda nada Seguir buscando sentidos, seguir dando vueltas y tú mirándome Mirándome Ya estoy cruzando del lugar Mirándome Mirándome Cada partida es un lugar Y no es el fin del mundo No solo estamos tú y yo Está listo para sentenciar Pero un puñado de arena servir dando vueltas y tú mirándome 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 Ya estoy cansado de jugar Mirándome Mirándome Que a cualquiera en su lugar Mirándome 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tan humilde Mi pretensión Fóciles 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 Oh, mirándome, mirándome, ya estoy cansado de jugar Oh, mirándome, 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 mirando, cada pantera en su lugar Y más, otra más, otra vuelta del reloj Son diez mil veces, el mismo día, que se repiten Hablas con la voz de la ausencia y las cosas mientras que se van consumiendo Esperando que les abres, pasas sin mirar, siempre en la imaginación La misma secuencia, tanta prisa por llegar Hoy más, otra más No encuentro impulso, por favor, nube de azúcar, alma de gato La vida insomnio, capital, los tejados, no hay ventanas, en este mundo aislado Mientras que te vas consumiendo Existencia responsable Que no quiere escuchar Siempre en la imaginación La misma secuencia, la misma secuencia, que suma y sigue La ecuación No hay ventanas, no hay ventanas Las cosas se van, se van consumiendo, esperando que les hables, pasas sin mirar, siempre la imaginación, la misma secuencia, tanta prisa por llegar. Ser, amar, sentir, siempre buscar. Cuando está, y otra luz, se apaga en algún bral, no aprender, tropezar miles de veces, y decir, pasar. Tú lo eres todo. Vive sin pedir permiso, vive en lado de tus sueños, vive loco que es el tiempo. Trabajar, pensar y volver a combatir. Musea, en un mar de miradas. ¿Quién será la calma en el dolor del hombre? Sé que te dirá, oh, amar, cuánto te quiero. Vive sin pedir permiso, vive en lado de tus sueños, vive loco que es el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la soledad que seguirá esperándonos Escrita en mi último papel, la conspiración Las noches son eléctricas y no nos dejan ver ¿Qué más te puedo decir? Nadie está a salvo de ti Nadie está a salvo de ti Y ya no sé qué hacer Puede ser tan simple Es solo una intención De quien puede flugar Nadie está a salvo de ti 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 Y ya no sé qué hacer Y puede ser tan simple Es solo una intención No hay tiempo de dudar Hay tanto que aprender Hay tanto que vivir La fábrica de sueños Soy azúcar para ti ¿Qué más puedo decir? Explícame por qué Nos quema el tiempo Con la imaginación ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Mañana voy a morir Mañana voy a morir Cansado de vivir Entre la espada y la pared Hay sonidos que van a cambiar Tengo claro que No quiero retroceder Quiero retroceder Que tú serás mi luz Que me ahogaba la ausencia Hoy me decidí Voy a por más Tal vez Tal vez Huí Y quizás No quise ver Que estabas ahí Para mí Ahora empiezo a comprender Dejo todo atrás Caminos que resolví Los días lejos del sol Soy el tercero Soy el tercero Que buscaré Tengo Claro Voy a por ti Dame Huí Y quizás No quise ver Que estabas ahí Para mí Ahora empiezo a comprender Pues Tengo Tengo Oh, y lloré, y lloré Como un niño, como aquel que empieza a ver Y lloré, y reí, me perdí Ya me huí, quizás no quise tener Ya estabas ahí para mí Ahora empiezo a comprender ¿Quién? Ya me huí, mañana voy a poder Mañana voy a poder Mañana voy a poder Ya me huí, mañana voy a poder Estarás esperando, la sentirás de mí Y cerrarán los ojos cuando se acerque a ti Dime dónde has estado ¿Por qué continuar? Solo soñar Que estabas cayendo Que nada estabas, solo duerme Para la madrugada Representando siempre el mismo ritmo Quisiera dejarte llevar Y esa no es tu intención Te damos paso a la razón La alarma suena fuerte Vuelta a la realidad No aguanto más, me marcho No pienso claudicar Quedan tantas preguntas Somos gente real Solo soñar Que estabas cayendo Que nada estaba en su lugar En la madrugada Y vigilando, soñar Y vigilando, soportando Los ojos violentos Solo veían destrucción Muerte ante el espejo Lo que los va a ganar Con este ritual Quisiera dejarte llorar Y esa no es tu intención ¿Por qué nos pasa en la razón? Oh, 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 oh Mete deating ¿Por qué nos has gustado? Voy a un poco, oh, oh, oh Antonio, porace un poco Esos idea Monas interv Traficar Y ya sabés Y ya quedas Que ni me apoyen Deja Y ya sabés Timentos ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video